Donde esté, hoy y siempre haré Yo te quiero conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, solamente con mi vida Y eres mi vida, te la doy No me dejes nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Nunca, pero nunca Nunca me dejes Te lo pido por favor Que sea por siempre mía Y mi alma queda vacía Si es que a tu lado no estoy ya Pero nunca me dejes Tú sabes cuidarme, tú sabes guiarte Con el camino más hermoso Y es que solo contigo conoce el amor Agua, agua que va a caer Cúzalo con estación 21 Nunca, pero nunca, nunca me dejes Que tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Y yo a tu lado mamita linda, por siempre contigo quiero estar Nunca, pero nunca, nunca, nunca me dejes Y me doy gracias a Dios por ponerte en mi camino para siempre Yo contigo hasta la muerte Y pa' que lo goces, estación 21 ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!